Hola a todos, soy Julio Felipe y esperen Cambio el idioma, ah no, se me atengues Bueno, pero sí, voy a jugar Stickman, Legends of the Super Bowl Ustedes voy a jugar el modo N, porque creo que es una copia de Stickman, de Stickfight, pero bueno Así que vamos ¡MUERAN TODOS! ¡Ay, ay, ay, ay! Si se lo pongo un daño soy el rojo ¡MUERAN! 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 ¡Uy, uy, para! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo dijo el porco arañe? ¿Tiene problemas con las caricaturas? Ahora ya le gané ¡Ah, ah, ah, no! ¡Losario! Ese es mi estrategia cuando pierdo Si me aparece la publicidad, yo sinceramente voy al menú de pausa Y le doy reiniciar, nada del otro mundo ¡TOMA! ¡SORPRESA, MADAFUCA! ¡TOMA! 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 ¡TIGAMASO! ¡TIGAMASO! ¡SÍ! ¡NO! No saco más Otra vez Vamos Toma 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 Ya sé No emito nada Bien al puerpo araña Toma 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 Soy el puto amo en esto Bueno, no seré como esos lindos Bueno, vamos No mires la boca Mira las manos Maldito Eso me lo enseñó Miles Y Peter No mires la boca Mira las manos O mira los pies O lo que sea Toma Vamos Vamos Mueran Bueno, bueno Eso se pone muy alocado señores Ok, podemos ser pacíficos Nada de otro mundo Puedo correr Pues se ligaste Y darte un saguamazo No mires la boca Mira las manos Lo dejo hasta acá porque esto se vuelve muy loco Si muero ya dejo el video hasta acá O si gano Continúo Continúo Con las peleas Listo Vamos con lo siguiente ¿Qué le pasó a Amarillo? ¿Qué te pasó Mike? Ok, solamente quedamos Raptor Que soy yo Y Manu Man Manu Crash Porque Esparta está muerto Y Mike también Bueno Tú no eres parte de los compas Así que déjame resignarte Déjame incluirte Déjame informarte que eres de los compas ¡Oh, sí! Otra vez Mike se murió Mike suicida ¡Tómala! ¡Tómala! Ya maté a todos Bueno, Mike se Y Mike se sigue suicidando ¿Acaso Mike no quiere continuar acá o qué? Toma, 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 toma Ok Ok Lo voy a dejar hasta acá chicos Por favor denle like Suscríbanse Y bueno Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!